Amigos de Sanfer Boxing, me encuentro aquí terminando ya la conferencia de prensa y a mi lado tengo al joven David Picasso, David Rey Picasso, que pues va a ser la pelea preestelar de la noche. ¿Cómo te sientes David de estar aquí en este pueblo mágico que es Metepec? Demasiado contento, muy alegre ya con las ganas de subir al ring este próximo sábado. Les digo como hace rato mencionaba cuando yo llegué al centro del pueblo, dije no me imaginaba si Metepec está muy bonito, lo recomiendo bastante para turistear y este sábado para que vengan a ver la función de box, no se van a arrepentir. Claro que sí, he de mencionar que Picasso es clasificado mundial, también tienes el título juvenil del CMB en dos categorías. ¿Cómo te sientes de que el sábado pues vas a pelear por el título de Norteamérica? Una oportunidad que te va a acercar mucho más allá al sueño que todo boxeador tiene cuando inicia esta carrera, ser campeón mundial. Claro, este es un paso muy grande, muy importante en mi carrera, la verdad es que no voy a decepcionar a nadie, yo sé que voy a salir este sábado a ganar y voy a traerme ese cinturón también. Eso nos va a acercar mucho más al sueño que he tenido desde que debuté, que es ser campeón mundial y sé que lo voy a lograr, sé que no voy a decepcionar a nadie, en especial a mí, a mi familia, a mi esquina, a toda la gente que me ha apoyado y sé que este sábado vamos a salir con la mano en alto. Así va a ser David, estoy segurísima de eso, quiero que sepa mi gente que bueno, todos sabemos que estudiar una carrera universitaria no es nada fácil, ahora mezclarlo con el deporte del boxeo y no nada más una carrera, dos carreras. ¿Cómo te sientes de que pues me imagino que no solamente tu sueño es ser campeón mundial sino también ser alguien en las carreras que estás cursando? Claro, yo tengo una foto en mi cabeza que estoy viendo ya desde ahorita que es tener mi cinturón de campeón mundial aquí, no uno, todos los que pueda tener de este lado un premio Nobel, vamos a salir a hacer todo lo que podamos este sábado y en toda la vida voy a seguir echándole ganas a mis dos carreras, mis dos pasiones, el boxeo, la escuela, ahorita estoy estudiando neurociencias en la UNAM y por cierto les quiero mandar un saludo a mis amigos, a los maestros que me estén viendo, por eso falté hoy. No crean que me la pinté allá, hacerse vago, no, 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 vino a estar aquí en la conferencia de prensa porque pues tiene un gran trabajo que hacer el día sábado 9 de abril aquí en Metepec. Te deseo todo el éxito del mundo, sé que vas a salir con la mano en alto y quiero que también le mandes un saludo a toda esa gente de Sanfer Boxing que te sigue, que está ahí viéndote. Claro que sí amigos de Sanfer Boxing, no se pierdan este sábado la gran función de box, la hermosa función de box que vamos a tener, van a ser grandes peleas mis compañeros y yo no los vamos a decepcionar y pues siempre vamos a salir a ganar con la mano en alto. Así será. Y pues bueno mi gente, saben, no se pierdan de nada de todo esto que va a ser el sábado 9 de abril, les repito, aquí en Metepec y pues somos Sanfer. Somos Sanfer.